Hola, buenas a todos. Hoy estoy en el río Jarama y he venido a realizar una sesión de Car Fishing. Bueno, como os he dicho, he venido a realizar una sesión de Car Fishing y estoy en el río Jarama. Tengo dos cañas en el agua y esta está con un poco de maíz a fondo y esta está con un cebador de Red Robin y un pellet de Red Robin. Y nada más llegar, que no lo he podido grabar, ahora lo pondré en fotos. Bueno, he capturado una carpa de unos 3 kilos y es que no me ha dado tiempo ni a sacar la cámara. Porque digo, voy a sacarla ya cuando tenga tu preparada. Me había preparado la segunda caña y ya he sacado una. O sea que nada, ahora nos vemos si hay otra captura. Bueno, como estaba en una videollamada mientras estaba sacando esta carpa, puesto que no me esperaba que picase tan rápido, aquí os dejo la pequeña captura de pantalla que se pudo hacer desde la videollamada. No me va a perdonar por la calidad, pero bueno, ahí está. Y ahora os dejo y se ve con que saco todo. Ahí está con el pellet de Red Robin y con un cebador que lo he comprado por Aliexpress. Y una bonita carpa royal del Jarama. Y muy buena lucha. Y muy buena lucha. Este es el montaje que estoy usando. Un plomo de 120 onzas. Unos mini pellets de Red Robin pequeños. Y luego pues un pellet de Red Robin. Un maíz para el equilibrado. Y luego el plastiquito para el fondo. Y donde me ha picado es aquí abajo, donde se queda un poco paradita el agua. Aunque las estoy viendo saltar cerca de los juncos. Y lo que voy a hacer en este caso es lanzarla por ahí. Bueno, acabo de clavar una con un poco de maíz. Y han tenido muy buena arrancada. Muy buena carpa. Vamos a ir a por ella. Hoy justo se me ha olvidado la red. O sea que hay que sacarla a grosso modo. A ver. A ver como la podemos sacar. Voy a intentar pillar de la cola. Bueno. Una muy buena carpa. Como podemos ver aquí. Voy a intentar quitar el anzuelo. Bueno. Aquí está. Un muy buen ejemplar de carpa común. Y se va a ir de vuelta al agua. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Me acaba de picar un barbazo. Mira, 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 mira. Mira, cazador. Ahí está. Qué buena lucha. Madre mía. Como se ha caído. Así lo que le veo. Este ya mejorcito. Como lucha, macho. Mirad,le, no se me meta ahí. los rujen al red este ya es un margo muy constipado ahi esta que buena lo he pillado con el gusano canariense ahi esta bueno muy buen margo mas o menos dos manos hostia no tiene ojo macho mira mira no tiene ojo este no este no este si joder bueno al lado de vuelta venga 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 ahí se va mira que rio mas bonito bueno estoy teniendo una pequeña picada aqui no se de que puede ser pero vamos algo llevo bueno mira una carpa No, 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 no. Me despido por aquí. Ahí está. Onda la cámara. Mira que buen ejemplar. De carpa con gusano. Una pequeña carpa. Pero bueno, es como pariente. Y bueno, estas dos últimas capturas. Son del segundo día. Ya que fui en días distintos. Y también os dejo las fotos de las otras capturas que tuve ese segundo día. Que fueron otros dos parvos. Y uno que me partió el sedán. O sea que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Darle like y suscribiros.